Vamos a ver, tengo f de x igual a x más 1, si x es menor o igual que 1, y 4 menos a x cuadrado, si x es mayor que 1. Calcula para que sea continua. ¿Qué tiene que pasar para que sea continua? El límite, no. Tienen que pasar cuatro cosas. Que exista el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x. Que exista el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x. Que exista f de 1. Y que los tres sean iguales. 1 por la izquierda, sería sustituir el 1 aquí, 1 más 1, 2. 1 por la derecha, sería sustituir el 1 aquí. 4 menos a. f de 1, sería igual. 1 más 1, 2. Adiós. Y ahora los dos tienen que ser iguales. Bueno, los tres, pero vamos, como este es igual que este, da igual. Para que sea continua, a tiene que ser valido. Sistema. ¿Todo con los problemas y todo? No me lo creo. No me lo creo. ¿Todo con los problemas y todo? No me lo veo. ¿Todo con los problemas y todo? ¿Todo con los problemas y todo? No me lo creo.